hola qué tal tu amiga lulu la vida miren el día de hoy vamos a hacer las flautas de la manera que se ven de haber hecho ayer yo estas tortillas nunca las he usado y mis amigas me dijeron que es a lo largo se enrollan a lo largo yo ya las hice cortitas pero bueno ya las tenemos en la freidora este y vamos a hacer una una rica limonada refrescante con su key lime esplenda tu agüita y tulim y tu hielito ya quedó vamos a preparar un escabeche no lo vamos a hacer como camón el día de hoy me gusta usar mucho este escabeche que viene siendo repollo tomate sal pimienta y bastante limón lo uso mucho cuando hago tacos de pollo en este caso estamos haciendo unas flautas de pollo entonces creo que le va bien ya le ponemos un tapping con un fresco queso fresco y pues yo creo que así quedó qué tal no se les antoja este no podemos dejar de poner nuestra salsita y que vengan les digo una cosa las flautas eran a lo largo porque son súper largas yo nunca había usado estas tortillas que quedaron súper crujiente y les digo algo de las dos maneras me encantaron espero les guste la receta lulu la vida